El Leon, si me apuras, también pudo haber sido un rework, pero no, porque la habilidad sigue siendo la misma, así que no... No, ya os digo yo que el Blapper va a ser lo mismo que tiene ahora, no van a cambiarlo nada, esto lo he visto. Me gusta Edelvis, la brava, eh. Calidad inítima. Mira, uno muerto. Mira, sale bien. Un escalea rojas. ¿Habréis bichado un anti también? Un anti casi, estoy en ello Bueno, me estoy llevando la gente mientras Se mueve tan rápido ese bandit Bandit en B Un anti cabello Un anti cabello Hay uno en red Un anti cabello, un B y un verde Yo tengo el de... no en verdes Creo que, perdon En verde, verde y una cabello Que le estoy viendo el Laser Se puede plantar, ¿no? Pues si no me mata, está plantando, sí Foda, está muerto Sí, pero ha plantado Uno en rojas Muerto Tienes ángulo, ¿no? Sí, sí, tengo Es que plantar ahí Te avisamos si te fusa ¿Estás fusando? Buah, joder Me tenía ángulo Es que hay uno ahí con escudo ¿Otro más? No, claro, se te ha ido No hay zorn ahí, ¿vale? La he cogido La zorn está detrás del escudo Puedo tirar Sí, eso Escaleras, el pulse En el hueco de la escalera Y uno mirando Vale, a Kayaks A zorn He puesto a la zorn No sé dónde coña ha puesto a zorn En baños Limpio ahora mismo Joder, uno en otro edificio En otro edificio, Miguel ¿Vanís antes del building? Me mata al otro Hay uno ahí al fondo, sí Está en baños La pequeña pasillo ¿Al Kassel harán rework algún día? No, hombre, Kassel está bien Hola, Yana Se está joleando Ya sola Y muera Yana es 0 a la izquierda He bricheado Como quien dice Voy a mirar A ver dónde está la zorn Esa Es mejor comenzar a coger No se meche ahora Ya estoy llegando No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Y bomba pequeña Como aquel día dice nadie Arriba limpio En teoría Arriba limpio ¡Ah, David! ¡Vamos, tu clase preparada! Yo corto aquí Quizá abriendo todo ¿Está adentro, no? ¿El loro? Sí Voy Vale, abro Ahí en amarillas ¿Qué ha pasado? Impresora Impresora Joder, y justo me piqué Un arriba Otro arriba Estaba Sí Tiene el consuelo abierto Cuidado Sigue arriba Se ha tirado Tu derecho No, está subiendo Está subiendo Está arriba, ¿eh? Sí No, está subiendo Restan 15 segundos Restan 10 segundos O desativador está ativo Están adorados a operar Están adorados a operar Está ahí, ¿eh? Circula Te hechos el lío Te hechos el lío de Montepío Máquina Muy buena No viene nadie al rappel Nadie al rappel Ya puede parar Y se preocupa Con las granadas La has tocado Estés un va a morir Estáis muerto Ace is dead Se han ido para allá Aquí no hay Acaba de poner un anómal No estáis A la tuya Dispositive Apastos Vite No voy a seguir. Sigue en ese rappel de la ventana. No sé, pero solo quedan un minuto. Still rappeling dead, ¿no? Sí, sigue ahí, sigue ahí. ¿Dónde, dónde? Impresora y ventana de impresora. ¿Dónde has tirado el C4 aquí? Sí, está aquí. ¿Me dices? Sí. Vale, el juego atrás, entonces. Están tirando greens. Ah, me lo han roto. No me jodas, pues sube. Voy, voy, voy. ¿Puedes esconderte? Tengo una prosi buenísima, tío. Big C4 es una barbaridad. ¿Cómo han salido, tío? Estos Kaka son súper buenos, pero no sé por qué. Nunca se los come la peña. No va arriba del todo. Bueno. ¿Qué rango eres? Ahora mismo estamos en plata, pero la season pasada, champion. Primero diamante, uno. Y la tiro, champion. Creo que sigue por el último piso, no sé qué hace. Tengo C4, David, ¿no? Tenemos cámaras de balde aquí también. Ay, mira, tenemos un cojón de cámaras. No veo a nadie. Arriba, en main stairs. One main stairs, top. Pushing, pushing. David, aquí, C4. Lo buscamos. Está por aquí. ¿Dónde? Me dio el tiro. ¿Qué haces? No, no. Oh, no, no. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Dime. Aquí, aquí. Ahí. Se mueve, se mueve. Lo has dado. A las hat. Se ha dado que no te ve el a ti. Eso ha sido trajusto. Me he liado. ¿Vamos con mi vida? No. Pues nada, chile, yellow. Me lloro ustedes. Me marca el jackal, me muevo, ¿vale? Para baños. No, no. Lo que haces es... One is coming at that door. One is on my fingers still. La puerta. La puerta ahí arriba. Joder, se ha tirado. Ya, where it is? Oh, on the bottom. Already inside. Creo que está... sí, baño. Está en baño, tío. Joder... I'm sorry, Valky. Hay un montón de cámaras, tío. Hostia, hay otros menester. Va uno por... No, tío, es que... Hay un cojón de cams, tío, para dar la info. Dale a David mirando cams. Pues... Pues sí, pero el castle está... no está. Aunque antes no ha ido nadie por ahí. No, lo recojo así. No, no vienen por aquí. They are pushing from top, ¿ok? No one respawn on pin 5. This one on the roof. Hay varios en el roof. Entonces supongo que se pegan por aquí. Hay unos 104 aquí, ten cuidado. Vale, worth it. Tienes uno aquí, Miguel. Pin 3, pin 3. Estoy abajo, yo. O sea, arriba. Sí, aquí. Sí, sí, uno arriba. Arriba del todo estoy. Ah, vale. Joder, se me ha ido, tío. No. Por dios, guiris. Lo vengo abriendo ya. O sea, al late. Vale, Jack ha muerto. Y nos han cortado la subida, ¿vale? Me estoy cortando amarillas. ¿Por qué estoy cortando amarillas? Main. Ha pinchado. 20 segundos. Muerto, uno. ¿Dropelaron hats? Jura, que preferir me ha tirado la cabrón a esta. Se cae en sin tiempo. No, no, no. El listo, photohats. Estaban abajito, cambiamos el respawn. Respawn chumachos. El respawn. Sí, voy a jugar Jackal yo. ¿Por dónde ir con Jackal? Thorn está en la tercera planta del otro edificio. Seguramente para disparar desde la ventana. Voy a ir a buscarla con Jackal, si queréis. Si quieres. Ni. ¿No? No. ¡ kana! 'Shffxsg4xfx-xsg4xsg4x1xg4xg2xg4xg1xg1xqx2xc2xg14xhg2xg1xb1xgg2xgv4xg1xgoxg3xg8xg2xg2xg1xg3xg15xg2xg17xg Akiko xmlxgaxcxg20xg1xg-gwismoxdxsg4xg1xg ¿Qué hace? No tío, me tienes que aguantar más Es que está trolleando este pago ¿Está ahí? Esta puerta está abierta Muerto el mute ese, ¿vale? Me mata al jagat Un agente aliado restante Ey, Ana, está dronin, bro Because you are, like, useless Azorn, cuidado, Azorn Está injured, eh A ver Injured ¿Puedes dejar una bomba? Si arrastra hasta el otro lado, ¿sabes? Te cambro Es demasiado lento, tío Sí Deben empezar a cometer... La zona de frente a ti, bro No ha disparado, en vez de... Ya No sé, estos son un poco raros estos dos ridis, eh Este dispara y tal, pero no sé El otro es que es... A ver qué rango es el que no se está trolleando Both on yellow, both on yellow Esmeralda... La cámara buguea ¿Tú peces? Madre mía, güey En vez de verle a él Veía el... Veía el... El dron rotos, ¿no? Bueno, la ya no ha reportado el lado, porque está grifeando, eh Creo que no se emparejan a gente así, de verdad Es que... Qué mierda, tío Parecen casuals No hay caso antes Que se ha quedado atrás Bueno... Ay, no era... Nomads para los run-outs Uno a la derecha, uno a the bridge Going back Yo que estoy oyendo A ver... Joder, el jackal Te puedes tumbar ahí con la escopeta y tienes toda la ventaja, eh Está a la derecha, Elvis Te digo si te va Sigue ahí a la derecha No le veo ya No me llamo con Iku abajo, tío No podía quemar Iku... Iku is going to push you... Frost, Frost From the stairs The last... Se ha posido la escopeta criminal, güey Otra vez y quemado lo de... Iku is moving now again He's going to the side He's going to the side It's not there, Frost It's not there Se can sense in tiempo, eh Playtime, they are so bad Out there... Playtime Ahora es que me van a pushar Joder, está en side Una brecha, Elvis, cuidado No pick, no pick We have camps, so don't pick Voy a intentar romper la camp, creo la... Que bueno Bridge, bridge, bridge Behind A bridge Eh, puente, 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 puente Que lo digo en inglés para el puto guiri Que no habla español Se va para atrás, está detrás de la caja Si, yo no la voy a picker Avanza No tendrá defu, eh Avanza a tope, a tope Pegado a ti, Elvis Buena Buena, buena, buena Te acuerdas lo que pasó ayer Te acuerdas lo que pasó ayer Te acuerdas lo que pasó ayer con la Arun y el... La Arun y el? Que luego entraré el primero Lo usamos de reza O a más Pisa Tó pegando munición Drone en acción Buah, no voy a poder entrar por ahí Throw it again, throw it I can move No, no, no No hayas... Hay que malo Me cago en dios Muerto, guamay No he conseguido branchar ¿Quién es tu bricho? Malamente No entras arena No tengo drones, tío Tenemos la cámara además ¿Puedes dronear rojas, David? A ver si podemos meternos Rojas tengo yo, drone No hay nadie, rojas Pero creo que hay uno, verdes Ah, el maestro Maestro muerto Buena, anda mía, había tumbado uno ¿Cuándo? ¿El defu? Te lo ha dejado fuera Vale, voy a plantar Vale Vale Vale, ¿Planto? No sé dónde está Conmigo, creo Está al lado Va por la puerta Sí, en el otro lado tiene, no, Matt Puerta, David Tengo un pixel Tengo un pixel a la puerta criminal ¡Aaah, GG! Uno que mata, tío Dos ocho Ves, te lo he dicho Si se quedaba droneando, aguantaba vivo, tío Y era medio útil Madre mía Madre mía, GG con el Con el termo y suicidándose, tío ¿Qué le decían? No, 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 no A ver No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no ¡Suscríbete!